y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de dantes inferno y espero último capítulo porque pues si ya ya es momento de que ya también dejemos descansar y a dante me faltaron algunas cosas obviamente no iba a conseguir todo en mi primera vuelta gente aproveche para aumentarle la vida y el mana este a dante ahorita que bueno hace el día de ayer para ustedes hace un aumento para mí pero le aumenté la vida y el mana me dejo caer ah 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 espero que me aparezcan ya en la plataforma y no que tenga ok no, 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 si me sople estando así ya me puedo dar por muerto ya si me la voy a pasar cayendo y cayendo no, 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 no no, no, no o sea, yo si me puedo creer ellos no, ah órale si es posible el que no tiene alas, ese rey no se puede caer no, 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 no 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 ok, no, no ¡Vamos! Mordred, el hijo ilegítimo del rey Arturo, que traicionó a su propio padre y regente alzándoles, alcanzado la espalda en la batalla contra el... sí, que castigó Asesinar a tu propia familia, eso no lo puedo perdonar ¡Ah, no! Pensé que se iba a llegar, por eso me aventé a lo idiota La verdad es que no iba a llegar Ay, ay, yo dije, no manches, que desde aquí de nuevo ¡Ah, maldita tos! Más abajo, baja, baja, baja Más abajo Más abajo ¡No! ¡No! ¡Arche en el fuego eterno! Una vez que acabe con su fregadera, ya me aviento ¡Valto! 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 Traición Por traicionar el amor y la confianza que la naturaleza establece en el mismo centro del universo, en el trono del mismo diablo, el traidor se consume por toda la eternidad! Por fin, gente Por fin, gente, voy a creer que en la... que en la última vez... bueno, no, no creo que sea la última vez que yo voy a jugar este juego Pero me refiero a que la última vez que lo voy a... que el... es más, la vez en... que la voy a grabar, es cuando por fin consigo el logro de todos los diálogos con el poeta ¿De dónde sale este aire frío? Mira, dite en persona El emperador del reino del infortunio Y mira, ese es el lugar donde deberás armarte de valentía Maestro, ¿volveremos a hablar? Prepárate para el encuentro final No pienses en mí Si sales victorioso, te veré al otro lado Adiós, amigo Adiós, amigo No pienses en mí No, 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 no. Es que más o menos se puede ver cuál es el camino, más o menos, no completamente. No, 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 no. No, 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 no. Acercamiento final y su muerte, no, 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 no mató a sus familiares, nada más dijo que traicionó a su nación, pero no, las naciones no es como que acá digas algo importante. ya ven hasta donde esta de acuerdo dijo Kamen ¡Aaah! Toda la eternidad esperaba esta emancipación Toda la eternidad esperaba esta emancipación ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me he liberado! ¡Nada puede detenerte! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Tu especie ha mantenido contido en este lugar! ¡Gracias! ¡Por fin, Cacara! ¡Eres el mejor también! ¡Muchos lo han intentado y muchos me han fallado! ¡El valiente Ulises! ¡El gran Alejandro! ¡Atila! ¡Lanzarote! ¡Sólo tú tienes un alma tan oscura como para liberarme! ¡Ven! ¡No a ti! ¿En serio creías que la mujer tenía algo que ver en esto? ¡Era un señuelo! ¡Ahora su alma es libre! ¡Sólo quedamos tú y yo! ¡Ven a por mí, guerrero sagrado! ¡Ven! ¡Y cumple tu destino! ¡Verde! ¡No! ¡No sabes lo que se siente al liberarse de esa prisión! ¡Cómo te atreves! ¡El güey no veo! Creo que no le puedo estar golpeando con la... ¡No! ¡Ven! ¡Maldito! ¡Una criminal! Os hornos... ¡No! ¡TjetasТыos! ¡Perro maldito! ¡Como te atreves! ¡Ahora sufre de verdad! ¡Maldito seas! ¡Critura y sangre! ¡No! ¡Humano inmundo! ¡Perro maldito! ¡Como te atreves! ¡Maldito seas! ¡Critura y sangre! ¡Siente el dolor que yo sentí! ¡Humano inmundo! ¡Perro maldito! ¡Perro maldito! ¡Como te atreves! ¡Criptura insolente! ¡Criptura insolente! ¡Humano inmundo! Perro maldito ¿Cómo te atreves? ¡Ah! ¡Maldito sea! ¡Ah! ¡Que estoura infante! ¡Ah! ¡Humano infundo! ¡Perro maldito! ¿Cómo te atreves? ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Maldito! 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 ¡Suscríbete! 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 Recuerda la guerra del cielo, recuerda la rebelión. Pronto seremos testigos del fin del universo. ¡Los hijos caídos del palito se alcalan de nuevo! ¡Suscríbete! 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 Para ese pensamiento hay un último e insignificante detalle al que debes acostumbrarte. ¡Suscríbete! No. Puede ser. Estás muerto, Dante. No puedes ir a ninguna parte. No hay alma que pueda salir de este lugar. Está prohibido... por él. Estoy harto de ti. ¡Suscríbete! El lugar que me corresponde en el paraíso. Mi camino está cimentado con los pecados del hombre. Y el tuyo, Dante, es el pilar de mi regreso. ¡Y todo lo bueno desaparecerá del universo para siempre! Aún no. He cosechado muchas almas durante mi peregrinación. Almas que libero de este infierno. Y juntas poseen el poder para liberarme. ¡Padre! ¡Padre! ¡Madre! ¡Hermanos! ¡Absolvedme! Este poder, Dante, podemos usarlo juntos. Tú y yo, amigo mío. Piensa en lo que podríamos conseguir. Prefiero no hacerlo. Dante, puedo hacer que te reúnas con Beatriz. Juntos dominaremos los tres reinos del más allá. Eso no va a suceder. ¡Ah! ¡No! ¡No! Dante... Yo no morí... Más vivo no quedé... ¡No! 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 Y bueno gente pues por fin terminamos ya la campaña de Dante sin fuera en el canal me tomó si no me equivoco 8 videos 12 no me acuerdo en qué capítulo nos quedamos sinceramente pero creo sí creo fueron 12 si me equivoco pues perdón la neta no 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 recuerdo muy bien ahorita pues ya tiene tiempo que no grababa videos de Dante sin fuera hasta ahorita que me digné en grabar los dos videos lo más probable es que hayan visto en la pelea contra este el diablo supongo que si es el diablo no este una edición porque pues morí muchas veces en la primera parte de su pelea donde está el ahora sí que el diablo en o satán le voy a decir satán en su figura así gigante ahí sí morí demasiadas veces y hubo una edición ahí sí fue este fue el único vídeo que edite de este de este juego de ahí fuera jamás edite ninguno pero como pueden ver gente a mí en lo particular este juego me gusta bastante su historia todo el tema artístico y todo eso me encanta pero pues lamentablemente todos sabemos en qué bueno los que no sepan pues ahorita más o menos cuento pero los que ya sabemos pues sabemos que desgraciadamente este juego cuando salió no fue muy bien este recibido tanto por la crítica como por la por el público en general hubo personas como a mí que nos encantó el juego y que estamos esperando una segunda parte pero pues la gente lo todo lo que salió el juego lo empezó a este comparar con god of war y pues es obvio o sea es un es una copia tiene el mismo diseño el mismo combate de god of war pero para mí si era muy valioso el hecho de que éste se basara en una obra literaria y god of war fuera mitología griega no sea tocaban temas aunque similares muy distintos en sí tenían su parte de su propio encanto cada uno tiene su propio encanto pero pues lamentablemente este no le fue muy bien supongo que en ventas este juego y pues lamentablemente aunque yo todavía tenía la esperanza durante demasiados años digo este juego es del 2010 o sea tuve la esperanza durante demasiados años de que saliera la secuela como pudieron ver ahí cuando Dante se quita la cruz de tela en el pecho se convierte en serpiente y te van a entender que de alguna manera el diablo bueno satán a través de este de la cruz de Dante logró llegar al paraíso y algo iba a pasar ahí pero pues lamentablemente como uno el juego no le fue bien EA no se arriesgó y no quiso sacar secuela y aparte ya el estudio que se que creó el juego este el estudio se llamaba que este visceral games pues ya cerró ya EA ya lo cerró tiene como uno entre uno a tres años si no mal recuerdo que el estudio ya lo cerraron completamente y pues jamás llegó la secuela de este juego me hubiera encantado ver una secuela pero pues no creo que pase si a lo mucho EA dirá ok vamos a intentar darle una segunda partida y remasterizarían a lo mejor este juego pero ya no creo que para esta generación de consolas si lo hacen lo harían para el Xbox Series X y Playstation 5 que la neta no creo veo muy 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 difícil que que llegue a pasar eso por lo mismo de que pues les digo no pegó el juego nomás no pese a su temática y todo no pegó no sé si no le habrá agradado a la gente a mí me encantó como les puedo recalcar pero pues jamás va a llegar secuela y si llegara créanme que yo sería de las personas más felices y más emocionadas de que hubiera una secuela de este juego o mínimo un remake en el cual se viera súper fregón ahora el juego pero les digo lamentablemente no creo que pase EA tiene mejores cosas en las cuales centrar su dinero que en un juego que pues la neta no a nivel mundial pues no funcionó vale gente pues nada más que decir pues ustedes ya ya sabrán les digo hay un está la obra de Dante Alighieri que se llama la Divina Comedia la cual les recomiendo mucho leer no es para todos les repito a lo mejor yo te la recomiendo la lees por internet y te da hueva las primeras 20 páginas y no te agrada yo entiendo que no es no es una lectura para todo mundo pero este si tienen la oportunidad de leer la divina comedia créanme que es buena si realmente te interesa ese tipo de lectura si no pues mejor ni la leas o sea bien como les como les digo jamás recomiendo algo en general porque pues yo sé que no mis gustos no son los gustos tuyos así como tus gustos no son los míos pues yo entiendo que hay gente que aunque si le gusta leer este no le gusta leer este tipo de literatura este tipo de literatura y pues así como a mí no me gusta leer por ejemplo cosas este muy digamos novelas de romance o algo así yo soy más de novelas de terror de este de obras literarias como Edipo Rey este la Divina Comedia o sea ese tipo saben o sea a mí me gusta mucho esa lectura pero pues entiendo que no es para todos vale gente pues no me queda otra cosa más que agradecerles haberme acompañado esta campaña estoy muy agradecido de que la hayan apoyado y más que nada pues la gente que la siguió toda la campaña saben que yo les agradezco infinitamente a las personas que vieron toda la campaña conmigo aunque tuve que suspenderla unos días por por mi este mi operación y que pues necesitaba descansar no me conviene mucho estar sentado y parado porque la herida obviamente cuando haces eso pues estira la piel los tendones y no dejas que peguen bien o sea ustedes me entenderán no es como estirar una liga que está a punto de romperse y que si la dejas quieta pues no obviamente no se va a pegar poco a poco pero si las estas estira y afloja y estira afloja pues tarda más en recuperarse vale gente ya ahorita afortunadamente ya me siento mejor ya no tengo tanta molestia ya estoy más de salida que atrás pero pues bueno gente yo les agradezco su comprensión en los días que ya no que no pude continuar con la campaña de antes de ese inferno y pues no sé que se avecina en el canal tengo la en mente subirles persona 5 el problema con persona 5 es que es un juego demasiado 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 largo mínimo me echaría el juego creo en sí puede llevarme hasta 100 horas o sea gente están consciente de cuánto es una campaña de 100 horas se me haría muy pesado o sea yo podría jugar un juego de 100 horas a mi ritmo no a las horas que se me dé la gana jugarlo sin tener que grabarlo pero grabarlo si siento que se me haría tanto muy pesado para mí como muy pesado para ustedes así que realmente no sé qué hacer con esa campaña si la si quieren verla pónganme en los comentarios si quieren que suba persona 5 o subiré otra campaña ya veré que haré pero por mientras espero que ya estemos subiendo final fantasy 7 que es así o si ya la tuve que haber empezado a subir sino el jueves mínimo el viernes hoy pero ya tiene que estar esa campaña subiéndose vale gente así que pues nada más que decir les agradezco mucho haberme estado acompañando esta campaña igual si eres suscriptor nuevo espero que haya sido de tu agrado esta campaña y pues quédate si te gusta este proyecto y si decides irte pues de todas maneras te agradezco haberme estado acompañando durante esta campaña vale gente una vez más les agradezco infinitamente haberme prestado unas una hora de su tiempo al día al ver estas campañas o dos porque ya ven que se manejo dos campañas al día este y pues nada más gente una vez más agradezco su su compañía su apoyo en el canal seguimos creciendo que es lo que más me agrada que estamos creciendo y pues nada más gente vale así que pues nada más que decir espero que les haya gustado esta campaña ya saben que si les gustó regalenme like compartan este video con sus amigos suscríbanse al canal suscritos y activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subo un nuevo video les lleguen notificaciones a sus videos y por último no se olviden seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción y yo los veré en una próxima campaña en el canal así que bueno gente nos vemos